Hola como están en este vídeo vamos a hacer una pistola de aire muy fácil. Estos son los materiales. Un tubo pequeño, del diámetro de los balines, un frasco, puede ser esas que tienen pastillas efervescentes, y balines. Estos son los pasos. Vamos a hacer un agujero en el fondo, y en el costado del frasco. Ahora cogemos el tubito, y lo pegamos en el agujero del fondo, con silicona. Listo, ahora echamos los balines dentro del frasco. Por último vamos a colocar otro tubo en el agujero del costado, para soplar con más facilidad. Ahora vamos a hacer la prueba de tiro, simplemente soplamos con fuerza, y listo. Amigos espero que este vídeo les haya gustado, comenten, denle like al vídeo.